La Corporación Destino Paraíso ha logrado posicionarse en el mercado turístico, lo que permite jalonar visitantes para esta zona del valle. Nosotros tenemos destinos cercanos como el del Triángulo del Café, el eje cafetero, que están muy posicionados y que vienen en un trabajo que nos lleva bastantes años de ventaja. Eso significa que necesariamente tenemos que cualificar la oferta, tenemos que fomentar en los empresarios una cultura de calidad, una cultura de protección del medio ambiente, porque tenemos necesariamente que estar hablando de destinos sostenibles. Así que el trabajo con el empresariado es fuerte y el trabajo de la mano de las instituciones, tanto públicas como privadas, porque esto no se puede trabajar con un solo lado de los actores claves. Deben estar todos muy articulados, la cadena del turismo, la cadena de valor del turismo es transversal a todos los sectores, de tal manera que eso exige una unión y una concertación. Por fortuna, para el Valle del Cauca tenemos ya un plan de desarrollo turístico, desarrollado por esa firma Touring Consulting, que fue contratada por el Viceministerio y el Fondo Nacional de Turismo, que antes reconocíamos como Fondo de Promoción Turística, y eso nos da un derrotero para orientar el futuro del Valle en cuanto al sector turismo se refiere. Pese a los esfuerzos, es necesario que las entidades públicas también se articulen a este trabajo. Realmente, cuando uno revisa los planes de desarrollo, en la mayoría de los municipios se encuentra que, por lo menos, en unos en más proporción, en otros en menos, pero de todas maneras hay como una intencionalidad. Sin embargo, poderle apostar al turismo exige acciones fuertes e importantes y, ante todo, acciones de planificación en los territorios. Mientras eso no se haga, los recursos no se podrán optimizar y gestionar recursos que podamos traer del Gobierno Nacional, pues tampoco va a ser fácil. Resaltar en los cinco municipios que hacen parte del destino paraíso, hemos venido en conversaciones, haciéndoles unas propuestas muy interesantes en cuanto a planificación y a promoción del destino se refiere. Hasta el momento podríamos decir que hay una receptividad, pero de todas maneras, al final, creo que lo que puede dar las muestras son los hechos y estaremos esperando a ver con qué vamos a cerrar este año. Poco a poco, cada municipio empodera su trabajo turístico buscando crear una identidad. Gracias por ver el video.